¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos con el Tour de Francia de Purito Dani Moreno es el séptimo Spilak el décimo séptimo y Ángel Vicioso el cuadragésimo primero y bueno, vamos a hacer esta etapa en la cual se sube un puerto mítico recientemente como es Valouron Miguel Indurain además, la primera vez que se puso de líder con el mallot amarillo pues fue en una etapa que acababa en Valouron además y además se escapó en el descenso del Tourmalet ahí con un compañero de fuga como Claudio Chiapucci uno de mis ciclistas favoritos, el italiano y bueno, vamos a ver a quién metemos en la fuga Ángel Vicioso está muy petado ya en esta última semana ahí los 37 años pesan y también la poca recuperación que tiene y vale, cogemos el avituallamiento y vamos a ver la que podemos liar bien, pues me he escapado con Kristoff pero ha sido para coger el sprint intermedio bueno, intermedio, era el principio de la etapa pero bueno, he intentado coger esos puntillos con Kristoff ahí para intentar amarrar ese mallot verde y bueno, ahora, madre mía, está petado, está petado el noruego y ojo que por ahí hay movimiento de algunos favoritos está todo el equipo Catiusa ahí tirando para cogerlos venga, venga, cogerlos bueno, voy a ponerme a jugar yo con Kristoff no lo tenía puesto por defecto vamos con el resto del equipo en más momento, en más momento lo he cogido aquí con los Sala madre mía la ley de Murphy y bueno, vamos a tirar para intentar coger a estos valientes ojo, ojo, que estoy yendo un poquito doblado relájate, relájate y ponte en situación, venga bien, Paulini está muy atrás vale, los voy señalando y Dani Moreno también Dani Moreno también ahí que estaba tirando no me interesa además que tire Dani Moreno ahora, ahora Dani Moreno que se mantenga en el grupo venga, y los demás que tiren voy a ponerme yo delante y voy a gastar barra amarilla además con el gel por cierto, ya he acabado todo lo que tenía que hacer en el Pro Team justo antes de empezar el tour que quiero hacer en directo el tour entero sería un tour con las 21 etapas y la verdad es que me curré me curré una etapa con con Miguel Nieves espectacular, eh seguramente la ponga porque la grabé estaba a mitad de etapa y digo, ostras menudo etapón que está saliendo con Miguel Nieves además con una escapada muy tempranera y no cuento nada más y bueno, si llegamos a 150 likes pongo esa etapa va y tuve que ir corriendo y poner la capturadora y para decir madre mía grabo esto que si no pierdo un documento increíble y bueno ya estoy cogiendo aquí a los favoritos que estaban intentando ahí mover la carrera bien, aquí con losada voy con el plato pequeño y atacando así a ver si acabamos de cogerlos venga, tira, tira bueno, se están resistiendo ahí Valverde, ¿no? Valverde y Alberto Contador son los primeros de ese grupeto que se están poniendo bastante tontos venga, ya los cogemos sí este Lampre es Rui Costa y el de delante Chris Horner bien Tendam Van der Broek Daniel Martin y bueno vamos ya a empezar aquí a dar espectáculo porque además otra vez ha sido cogerlos y se han puesto a atacar ¿este quién es? K.D. Evans o TJ Van Garderen venga, tira a tope ese es el americano el americano que ha petado otra vez hoy otra vez que ha petado bueno hoy realmente casi que se puede decir que han petado todos menos Nibali porque también petó venga Dani venga Dani también petó Alejandro Valverde Alejandro Valverde tiene un día bueno y un día malo Iván Basso aquí atacando muy valiente el veterano italiano veterano escalador italiano y también se puede decir que ha petado Bardet ¿no? intentó ahí fugarse sí pero también petó al final porque sí, sí, sí petó, petó y Tibo Pinot también con lo bien que estuvo en la etapa de ayer es que el tour es una carrera de idas y venidas un día estás bien otro día estás mal se está viendo ¿no? sobre todo en Alejandro Valverde que es lo que digo un día bien otro día mal veremos a ver mañana que toca bueno, yo estoy aquí siguiéndole la rueda que aquí en el juego está bastante potente hoy y vamos ya con Dani Moreno otra vez que siga ahí los ataques purito y bueno voy a intentar aquí remontar este puerto es este es este es Baluron el que estamos subiendo ahora además este es Baluron venga vamos vale, bueno ahí Decler, Dani Navarro Montfort Gadret que tiene una distancia bastante grande bueno, buena remontada que estamos haciendo aquí la verdad es que es complicado ya eh de de atrás adelante en esta situación con Dani Moreno ya es difícil yo estoy aquí vigilando mucho a los favoritos porque están bastante peleones en esta etapa les quedará una más para intentar quitarme el mayota amarillo pero bueno va a ser imposible yo creo vale, voy a no sé si coger ya el gel o aguantarme es que ya llegamos arriba voy a aguantarme voy a aguantarme sin usar el gel y me lo dejo ya para la última ascensión creo que es lo más inteligente vamos a ir con el plato pequeño estos últimos metros hasta llegar a la cima luego ya en el descenso recuperamos y la última ascensión a muerte venga, Spillak Spillak además ha abandonado eh ha abandonado en el tour ha estado muy muy escondido no sé si es que habrá tenido alguna enfermedad o algo pero bueno vale bueno cogimos al grupo de Molema y aquí nos lanzamos a muerte vamos posición aerodinámica y vamos a ver si podemos ser rápidos se puede ganar tiempo eh los descensos sobre todo con este tipo de posición pero hay que estar muy concentrado e intentar no no gestionar ¿no? los ciclistas mientras tantos ni tampoco ver los tiempos hay que estar muy metido aquí en la bajada bueno vamos recuperando energía uno que bajaba muy bien era bueno y es David Arroyo en el Giro de Italia lo hizo muy bien en algunos descensos vale yo en el Tour de Francia del 2011 creo que fue si lo gané con David Arroyo y disfruté muchísimo eh con ese juego y jugando con con este ciclista que creo que es de Talavera de la Reina ¿no? David Arroyo este Talavera me suena como como Alvarito Bautista ¿no? yo diría que sí 10% bueno ya se está acabando el descenso ahí he bloqueado muchísimo perdón perdón que es una una máxima en verano que se me vaya la voz ya lo sabéis ya es para siempre esto bueno no para siempre no para el verano y bueno esto ya se va acabando el descenso bueno no ha estado mal hemos recuperado toda la barra amarilla hasta el tope y bueno en el tour que empiece con el pro team no voy a ir a ganar etapas al sprint no no me voy a coger ningún ciclista que sea sprinter voy a coger un equipo un poquito para trabajar y también si acaso para alguna fuga pero en las etapas llanas uff ahí casi me como el interior de la curva en las etapas llanas intentaré cogerme solamente los geles grises sí el gel gris para ahí llegar bien fuertes a la montaña veremos veremos a ver que equipo me cojo porque tengo bastantes ciclistas comprados no me voy a poner ningún ocheto de ochenta ni eso creo que el que mejor me voy a poner es Mikelnieve a Bardet creo que también me lo voy a poner y luego como compañero en montaña además a Bardet lo ponen como colina con lo cual ahí se puede poner y otro que me puedo poner es Henao Henao a Purito no y otro de colina a lo mejor me pongo a Cúnego se me está yendo la voz pero es lo que tiene la vida bueno aquí seguimos con con Dani Moreno luchando aquí con Molema luchando bueno siguiéndole sí a ver cómo está Purito está aquí muy cómodo además tenemos el gel voy a pegar aquí un hachazo hachazo con el plato pequeño de Purito parece que no me sigue nadie sí 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 Chris From Chris From que parece que hoy tiene su día para seguirme venga Spillac tú también ataca ahí está Alberto Contador que me sigue Alberto Contador creo que tiene 81 en montaña ¿no? 81 Purito tiene 80 Chris From tiene 82 puede ser Nairo Quintana 81 me parece venga tope aquí hay gente que tiene el avituallamiento por usar pero como a Paulini tómatelo pero es que da igual da igual realmente bueno estamos bastante fuertes aquí estamos en buena situación para ganar otra etapa más y ahí va hachazo que va hachazo va hachazo viene parece que me sigue Chris From aquí suaviza un poquito la rampa bueno suaviza del 10 pasa al 9 vale vale me voy me voy me voy y hacemos hueco y vamos otra vez con Dani Moreno ¿o qué hacemos? va espera un poquito vamos a hacer un poquito más de hueco muy fácil si juegas si juegas así como estoy jugando yo el juego es muy fácil pero hay otras opciones de juego por ejemplo intentar cosas épicas jugarte bueno el todo por el todo haciendo una escapada a lo mejor si hay 5 puertos pues te escapas en el segundo en vez de intentar escaparte en el último puerto o atacar en el último puerto o en la ascensión del penúltimo para aprovechar el descenso de ese puerto y luego llegar bien a la última subida antes de hacer eso si te pones en plan épica mucho mucho antes ¿no? moviendo la carrera la verdad es que disfrutas más y se hace mucho más bonito ¿eh? así es como realmente mola jugar y así es como voy a jugarlo en el Pro Team aquí estoy jugándolo un poquito pues bueno intento fugarme intento coger los puntos de la montaña puntos de la regularidad y cuando llegamos ya al tramo final de la carrera pues intento ahí usar perdón intento usar a Dani Moreno y a Spilak en este caso un poquito para que suba en la general estamos con Van der Broek madre mía Van der Broek este tío está maldecido últimamente después del año complicado que tuvo el año pasado sí que se veía venir ¿no? que que quedar en un top 10 en el Tour de Francia ahora iba a ser difícil pero bueno no digo nada porque igual mañana va y gana la etapa y se coloca el octavo o el noveno así que no voy a ser yo ostras Dani Moreno Dani Moreno ha petado y sí lo que decía de Van der Broek no voy a ser yo el que el que haga que mejore su rendimiento diciendo algo para que pase lo contrario Dani Moreno ha petado ahí se veía venir antes o después tenía que hacerlo y bueno Purito va a ganar bastante fácil aunque este puerto se está haciendo largo eran cerca de 11 kilómetros creo que este puerto vale Dani Moreno ha recuperado un poquito uff sí 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 es que aquí la rampa 11% 12% casi Purito bien ya quedan menos de 2 kilómetros y bueno la etapa no se va a ganar no se va a ganar si hubieran habido unos cuantos kilómetros más igual pero bueno hemos recortado muchísima distancia al final a los fugados y al final han sabido mantener bien la distancia bueno fijaros que entramos en el último kilómetro y ahora ahora ha ganado Janesson fíjate de la francesa de G no está haciendo mal Tour Janesson ahí ayudando a Thibaut Pinot Griswick Griswick Montfort Dani Navarro que tuvo mareos y tuvo que abandonar el Tour de Francia y bueno Riblon Gadred que lo está haciendo muy bien Taramae y bueno y Purito bien y ya el zarpazo que hemos dado a la clasificación general ya es totalmente definitivo yo creo contador el noveno que le hemos sacado un poquito más de un minuto y bueno Valverde muy bien Nibali Nibali según como le dé hay algunas etapas o en algunos tours que juegues que está súper fuerte y en todas las etapas está ahí arriba y hay en otros tours o en otras etapas digamos que como le dé que como esté en plan gozador y bohemio pues se deja llevar Alejandro Valverde igual pero bueno contador sí que más o menos siempre está ahí siendo el mejor el mejor rival que puedes tener y Chris Fromm siempre muy mal en el juego está muy muy desmejorado Chris Fromm aunque en algunas etapas lo veis ahí arriba como en esta que ha intentado ahí moverse y eso y estar arriba pero creo que está mal hecho Chris Fromm sí porque lo normal es que estuviese siempre muy cerca tuya en la general y luego en la contrarreloj te pueda dar el zarpazo y no es así bueno siguen llegando ciclistas veremos a ver al final Dani Moreno cómo ha llegado en la etapa y también Spilak estoy intentando luchar por una buena general para él y qué calor tengo qué calor el otro día le hablaba con Bella y sí cuando nos ponemos a hacer vídeos acabamos chopados ahí aunque tengas el aire puesto y todo pero bravísimo el verano que está haciendo pues nada otra etapa más para Purito por cierto lo de Maika hay gente que me lo ha me lo ha recordado que yo dije que Maika pensaba que Maika no iba a disputar la clasificación de la montaña y sí al final al final yo diría que sí fue decirlo y mira estoy no sé estoy en un plan gafe pero espectacular todo lo que digo pasa lo contrario estoy maldito ahora mismo y bueno lo salvo vale ahí están las diferencias Dani Moreno el vigésimo es que ha petado al final ha petado al madrileño bueno Cristóf al final bueno esto es la montaña esto es la montaña vale vale en la etapa 20 puntos claro ponía un punto y digo yo que raro era un punto de montaña ha conseguido Cristóf y 20 del maillot verde y vale perfecto en la general Dani Moreno ya el noveno y TJ Van Garderen que es mejor contra relojista pues me puede quitar la posición Betancourt ya lo veo más difícil pero Dani Moreno huele a décimo puesto en la general por puntos está la cosa ya casi hecha sí está casi hecho jóvenes Betancourt muy bien por equipos a media hora vicioso perfecto y bueno lo voy a dejar aquí por hoy adiós adiós hasta luego chao chao portaros bien recordadlo 150 likes y pongo una etapa de Mikel Nieve espectacular no digo nada más y bueno nos vemos en el siguiente vídeo y nada hasta luego voy a ver si me paso algo por la cara que estoy totalmente chopado hasta luego o o o o o